Bueno, espectacular, los del Barbie Girl, el Barbie Boy. ¿Cómo se sintieron? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Feliz porque pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, la verdad. Me siento muy abrazada por el equipo, me siento muy abrazada por el compañero, por la producción, por el público, por el doctor que está aquí también en el estudio. Esta mañana estaba como orando mucho y como diciéndole a la rodilla, por favor, por favor, no responde, porque realmente lo amo y pues bueno, no pensé. Por ahí me dijeron, no pienses en eso y no lo pensé. Y pues por lo menos no me quedé en la mitad del baile, que era como mi miedo más grande. Entonces me lo acusé mucho. Pato, ¿cómo viste a tu partner? De verdad estoy, como le dije antes de empezar, antes de empezar la miré y lo único que le dije es estoy muy orgulloso de que estemos aquí. Bravo. Porque depende, o sea, fue... Realmente es un riesgo, porque la salud es complicada, algo que pueda pasar, pero ella tomó el riesgo de estar aquí, de presentar este baile. Esta canción le encanta. Sí. Entonces se la ha gozado. De verdad que nosotros como bailarines sabemos de lo que se trata, Tony, Lynn saben de lo que se trata, bregar con una lesión o con un dolor. Ellos de repente no. Qué bonito, chicos. Y por eso, de verdad que lo que te digo ahorita, Jessica, es que si yo te he conocido, de repente como otras personas no te han conocido, hoy te respeto muchísimo más de lo que ya lo hacía. Admirable. Wow. De verdad que es muy admirable lo que hicieron, chicos. Vieron el todo en esa pista y por eso queremos escuchar a nuestros críticos. Tony, quiero escucharte. Admiro mucho a las personas como tú porque son valientes. Tú no te has quitado, has tenido mucho menos tiempo de preparar esta coreografía. Recuerda que te dije, nadie tiene que saber que tú tienes dolor o que estás preocupada. Esto es un show, el show continúa y tienes que hacer ese espectáculo. Lo hiciste de principio a fin en cuanto entró en el personaje. Pudimos ver una coreografía un poco adaptada a la condición que traes. Sí que es verdad, pero se adaptó muy bien. Yo no noté en absoluto que tú tenías una rodilla lastimada. Mira. Ahí está. Ahí está. Wow, wow, wow. Levantaste tus rodillas, hiciste cada paso como era, adaptado a lo que te dije. Tus líneas cuando estabas arriba, tus pies estaban punteados. Me gustó mucho esa parte. Qué bien que te dejes llevar, que te dejes guiar por él porque es un gran compañero y solo tengo que decirte que felicidades. Te lo mereces. Gracias, Tony. Muchas gracias. Y así es, lo sabemos porque esto es un reality show y sabemos lo que pasa detrás de cámara, pero si no se hubiera sabido, nadie se entera de que tienes una rodilla lastimada. Y eso que hiciste es muy bueno, estarle mandando. Hablar con las células de nuestro cuerpo sí funciona. Como bailarina tuve varios lastimadas y de verdad tuve inserción y tijaquiliaria y tuve que subirme a un escenario y el show tiene que continuar. Así que aplausos por eso. Y sobre todo que el regional mexicano es precisamente un género que se vive la identidad y el folclor mexicano. Entonces, esa alegría la vi en la escena. No, te lo juro que no me hubiera imaginado que tuvieras una rodilla lastimada al no ser por todo lo que supimos que sucedió. De verdad, hoy fuiste un ejemplo para demostrarle a todo el público que el artista tiene que morir en el escenario. Y eso me encanta. Gracias. Amén, amén. Y bueno, Osmel, ¿tú qué opinas? Mira Daniela. ¡Jéssica! Dani acaba de pasar que lo hizo increíble también. ¿Cómo te llames? Mucho gusto. Jessica. ¿Te salvaste? Porque yo de chiquito me encantaba jugar con la Barbie. Esa es muy buena. No sé si tomarlo como un pinojo o... O quizás como... Estuvo bien. ¿Y de mayor? Ok. Calla de la boca que yo voy a decir lo que sé de ti. Bueno, familia. ¿Tenías la Barbie latina? Osmel, ¿tenías la Barbie latina, la peli negra o todas eran rubias así como la Barbie? No, no, no habían rubias, castañas, el pelo negro. Miren, después de enterarnos cuando él es fan de las Barbies, ¿qué les parece si nos enteramos mejor de las puntuaciones? ¿Cómo que te llama ella? Jessica. Jessica se llama Jessica. Jessica se llama Jessica. Olmelito. Yo la veo toda igualito, porque estamos bailando igualito. Ay. Olmelito, empecemos por ti por la puntuación de Jessica. ¿Cuál es la puntuación tuya para Jessica? ¿Ya tú diste la tuya? No, no te están pidiendo la tuya. ¿Puedo ir la mía? Sí. ¡Wow! Gracias. Bueno. Gracias. ¿Aelincita? Sí, yo, mi puntuación para ustedes el día de hoy es... No porque esté teniendo compasión por tu rodilla ni nada por el estilo, simplemente porque disfruté mucho este regional mexicano que hicieron y la coreografía y todo el arte de los muñecos me fascinó, así que mi puntuación va a ser. Gracias. Bueno, chicos, y como ya saben, la puntuación de Tony el día de hoy es secreta, él la va a anotar muy cuidadosamente la va a poner... Valoro mucho lo que has hecho porque yo he estado también lesionado, bailado así, nadie ha notado nada, diste espectáculo, así que... Gracias. Venga, Tony. Y bueno, no se muevan porque al regresar sabremos quién es la pareja eliminada de esta semana. Esto está bueno, familia, no se muevan, ya venimos a Hoy Día. ¡Bailamos!